No sé si hubiera sitio, os enseñábamos a bailar porque es muy fácil. Venga, levantad a los lados, en el pasillo. ¿Sí? En el pasillo. Pero todo no. En el pasillo a la larga. Sí, es que es un poco estrechito, pero alguna que se baje. Bajamos alguna. A ver esa bailadora. ¡Ole, venga! Charro va, Charro viene, Charro ha venido. Charro va, Charro viene, Charro ha venido. Y a dónde hace lo ganado por lo perdido. Vaya, hace lo ganado por lo perdido. Ea, 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 ea. Un labradorito que me viene a ver. Él me quiere mucho, yo le quiero a él. Era de mi gusto, casarme con él. ¡Las culadas! Vaquerito, vaquero, vete a las vacas. Vaquerito, vaquero, vete a las vacas. No te estés entrenando con las muchachas. No te estés entrenando con las muchachas. Ea, 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 ea. Un labradorito que me viene a ver. Él me quiere mucho, yo le quiero a él. Era de mi gusto casarme con él. ¡Echale paja al candil, aceite a los bueys! ¡Echale paja al candil, aceite a los bueys! ¡Y cebolla los gatos, que la comen bien! y te voy a los gatos que la comen un ladradorito que me viene a ver él me quiere gusto, yo le quiero a él era de mi gusto casarme con él el camino de la iglesia crea la hierba el camino de la iglesia crea la hierba no la crea el camino de la taberna no la crea el camino de la taberna un ladradorito que me viene a ver él me quiere mucho, yo le quiero a él era de mi gusto casarme con él la despedida canto de mis cantares la despedida canto de mis cantares como no soy maestra no van iguales como no soy maestra no van iguales un ladradorito que me viene a ver él me quiere mucho, yo le quiero a él era de mi gusto casarme con él ¡Bravo! 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 ¡Bravo!